También ya hemos recibido la segunda etapa de financiamiento para la planta de adoquines. La primera etapa que habíamos recibido era la compra de equipamiento. Nosotros ya compramos el equipamiento, hemos hecho la rendición de cuenta del dinero que había llegado. Hicimos la rendición de cuenta, llegamos a una oficina de evaluación en lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Se verifica que la primera partida presupuestaria que nos asignaron ha sido gastada como corresponde. Y en función a eso viene la segunda etapa de financiamiento. Así que ya hemos recibido la segunda etapa de financiamiento. Ahora tenemos terminado de comprar los materiales ya para adecuar el predio. Y una vez adecuado el predio ya pasamos todas las máquinas y comenzamos a poner la planta de fabricación de adoquines en funcionamiento. Una planta que va a funcionar justamente con recuperadores, con gente que acuden diariamente al basural a buscar los plásticos y demás. Esa es una actividad a la que nosotros llamamos una primera etapa del proceso, digamos. Que tiene que ver con recuperar material y proceder a la venta. Lo que viene a hacer la planta es agregarle valor a un material que se junta y se vende, pero agregándole un valor en el medio, ahí es mucho mejor todavía para poder generar un producto que sea producido acá en Libertador. Para poder generar inclusión social. Es decir, la gente está en un proceso de conformación de cooperativa de trabajo. Así que, bueno, en esas son las cuestiones en las que estamos trabajando ahora. Solamente adoquines, te pregunto por curiosidad, el tema ladrillos u otro tipo de elementos. Sí, también se cambia la formulación, nada más las proporciones. El proyecto está pensado, es decir, es presentado en función a los adoquines, claro. A los adoquines, sí. Pero, y el proyecto, digamos, tiene un tiempo de ejecución, ¿sí? Uno se presenta al proyecto en el cual establece qué es lo que se va a hacer, durante cuánto tiempo y demás. Una vez cumplido con ese plazo, ya las maquinarias pasan a hacer bienes del municipio, patrimonio del municipio. Y en función a eso, la misma máquina nada más se le cambia el molde y obviamente la formulación, claro. Y obviamente la formulación del producto y ya podemos avanzar ahí en ladrillos, en bloques y en otras cuestiones más.